...y los pujones que venían por la avenida y se encontraron... ...acendido por la otra herida. El grite es la violencia de las personas a las personas... ...de la violencia de la violencia de la violencia... ...y los grandes y comienzas. El grite es la violencia de los muertos... ...y los problemas de silencio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!